Bueno Manolo, otro año más, ¿no? Pues sí, ya va. Llevamos otro año aquí, el año pasado por la pandemia que estuvo la cosa un poquillo peor, no lo montamos y este año pues hemos vuelto a montarlo. Sí, pero otro año más, pero otro año totalmente diferente, porque esto no es escena más que sumada, ¿no? Sí, cada año le hacemos bastantes escenas todas que nos da tiempo. Hay escenas que se va un mes, otras se va 15 días, otras se va dos meses, depende del tiempo. Pero claro, ya este año he tenido que dejar algunas cosas que monté hace dos años porque no tengo espacio. Ya estamos pensando en montarlo de otra manera para que cojan más cosas. Pero este año pues hay 39 escenas en movimiento de las cuales habrá sobre 260 entre figuras y animales moviéndose más después las que están rígidas más las cajas y todo eso. Pues hay un trabajo serio, ¿no? Un poquito de trabajo, sobre todo hacerlo. Montarlo he llevado sobre 22 días montarlo. Cada escena tiene su historia, ¿no? Y su... Claro, además hay escenas de montillas, pues hay 7 escenas de montillas, de puntos típicos de montillas. Ajá. Que todavía quiero incorporarle más. Sí, ya, pero año que viene ya, ¿no? Sí, no, esto ya... El año que sí me da tiempo. Esto es lo que hemos comentado. Esto te pone... Y a lo mejor un escenario rápido otro día te da montona y no eres capaz de poner un tornillo. Lo dejas. Ya vendré otro día y así un poquito porque lo vamos haciendo, ¿sabes? Evidentemente el automatismo es 100% quintero, más de un quintero, pero las piezas, ¿cómo las apañáis? Las compras, las pintas... Yo compro en los bazares las piezas. Que ahí te puedo enseñar una. Y después, pues, las visto, las convierto en a breve. Pues claro, lo que venden... Primero, que no hay mucha variedad. A lo mejor va a un sitio y hay mucha cantidad, pero no variedad. Entonces, claro, según la escena también necesitan lo que quieres que hagas. Que quieres que mueva los brazos, las piernas, no sé. Pues eso hay que... Rígido y después llevarlo a la realidad. Vestirlo. Otra de las cosas que vienen a la mejor con las ropas que son muy feos o lo que sea. Primero pintarlo seguro y después convertirlo en breve porque tienes que hacer la túnica, hacer la capa, hacer todo eso allá. Camisas que no sirven se las ha anotado para ponerla ahí y se pinta. Todas las ropas son de eso, de camisas que ya no tenemos uso, ¿no? Y todo así. Después los ricos de Montilla pues se ha intentado llevarlo al Belén, pero dentro de que lo más típico posible, lo más real lo que había en eso. Montaremos Andalusia, Casa Palocra la conocemos mucho, la Casa de las Camachas, Colegio San Luis, Colegio Santa Clara, el Paradox que lo incorporo este año que está en el momento que son la Gareta. Vaya, vaya. Y en fin, el Arco de la Huerta de San Francisco también lo tengo. Cosas de Montilla después, pues cosas ya invertidas todas. Un mercado también bastante allí de muchas cositas que allí de detalle y ya está. Y trabajo y ilusión y hacerlo. ¿Esto lo has montado tú solo? ¿Te has ayudado a alguien? Lo he montado solo. Este año solo porque mi hijo está muy atara con el trabajo y así que me he pegado un lote bastante fuerte de trabajo. Unos días más ahora todavía menos, pero bueno, aquí está. Y ya, pues mucha satisfacción de haberlo montado. Está viniendo el mazo de gente. El mazo, los colegios, todo y muchísima gente. Hoy esto, hace un rato vi aquí 40 personas. Mucha gente que viene. A ver, creo que está, vamos, trabajito y por eso la gente te reconoce que está trabajito. Hombre, eso es lo mejor es trabajar en lo que uno cree y luego que se vea recompensado con el beneficio del resto. Exactamente, que se vea eso. Y no te ha salido nadie para decir te compro esta pieza, te compro aquello. No, además, es una cosa personal que tampoco no creo que tiene en manos de gente porque ahora después que llevarlo aquí, montarlo, hay que, yo soy electricista pero que ahora hay muchas cosas que todo el mundo no sabe por el oficio, ¿no? Pero que eso tiene ahí cualquier cosa, muchas cosas que eso en manos de otros no tiene tampoco mucha vida, vamos. Después, lo que digamos, flores, viñas, naranjitos, todo son plantas naturales, que yo no, aquí no hay nada, primero compré o cosas de plástico, ¿no? Todos, los árboles son todos naturales. Ah, ¿sí? Sí, eso es una albahaca que yo tengo, la meto en cola, después le echo el serrín pintado y se queda el árbol hecho. Y los naranjitos pues lo mismo, todo, ¿no? Todo es, esto pues son pinos, los pinos que hay de cogido, también lacados para que no se estropeen y los tiene ahí por veré. Entonces, esto empieza realmente casi seis meses antes, ¿no? o siete meses. Yo esto empiezo mucho tiempo a preparar, te tiras todo el año, pero ya con la idea de empezar a montar cuando llega octubre por ahí o un poco antes ya estoy preparando para montar, porque después en las montañas si hay algo de corcho o se hace o te buscas, porque todo es, todo hecho, como tú estás viendo, pues todo y entonces tienes la idea y ya vas preparando algunas cosas para montarlo y no, no sé el tiempo de tardar. Todas las murallas, pues, hago unas planchas y después ya las corto y las adapto aquí, pero las tengo hechas durante este verano, Sí, sí. Entonces vas preparando con tiempo, ¿verdad? Me imagino que luego cuando termina Navidad de la cosilla cuando lo quitas, ¿no? La cosa, ¿no? La verdad que sí, pero vamos, que yo estoy mentalizado que el año que viene lo va a hacer de otra manera y ya estás pensando, digamos, en el año que viene y entonces no me da muchas cosas. Coges bolsas de plástico, las metes en la estantería y tampoco no las... Sí, que no es un final, es un nuevo inicio, ¿no? Sí, claro, ya dices, bueno, pues este año ya tengo en idea ya unas cuantas cosas que voy a realizar ya en movimiento. Sí. Pues prácticamente he ido ya a basares porque yo los compro este año para el año que viene porque es lo que te he dicho, ahora tengo que prepararlos. Yo he comprado a lo mejor ya este año 30 figuras más. Sí. Pues ahora ya con esas figuras voy pensando lo que voy a hacer y ya empiezo a hacerle brazos de madera, el cuerpo, vestirlo, todo lo que conlleva. Lo tienes que hacer un año de antes para ponerlo el año que viene. Pues, pues solo decirte que muchísimas gracias por regalarnos a todos los montillanos a todos los que vienen por aquí una cosa tan chula, ¿vale? Muchas gracias a ustedes por venir y para mí es una satisfacción que los veamos muchos años aquí montados y está. Venga, nos vemos. Muchas gracias. 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 Gracias.